Comparándolo con el 2013 ha sido negativo porque tenemos nueve meses de facturación baja con respecto al año anterior. Y eso que el 2013 no fue un buen año comparándolo con el 2012, que es el mejor antecedente que tenemos de facturación en lo que va a los últimos cinco años. De manera tal que estamos en una situación difícil con un cliente que está expectante, que no se anima mucho a comprar, pese a todas las promociones que hacemos y todos los atractivos que le ponemos para comprar en cuotas sin interés, está demorado, ¿no es cierto? Y bueno, estamos preocupados porque los costos de estructura en los comercios son altos y bueno, esto significa todo un panorama de incertidumbre. Así que bueno, esperemos que para fin de año tengamos la oportunidad de repuntar en ventas. Estoy hablando en unidades vendidas, no comparando en facturación, que es la forma de mejor medir el comportamiento de las ventas. Y todo el sector comercial sufrió la suba en diciembre pasado del 1% en el impuesto a los ingresos brutos, en todo ese paquete impositivo o impuestazo que decretó la ATER y el gobierno de la provincia de Entre Ríos. ¿Cómo afectó a esto a los comercios? Es lo que habla López ahora. Y lo afecta porque muchas veces el incremento de impuestos, no solo del sector comercial, que fue de un 1%, sino los anteriores al producto, el sector primario, oportunamente la industria, aunque ahora esté aceptuado, también los mayoristas que fueron cargados, eso termina incidiendo en el producto final, que es el que nosotros tenemos que comercializar. Todo eso incide en el precio de venta y muchas veces hay que sacrificar rentabilidad para ponerse competitivo con zonas como las de Santa Fe, que están muy cercanas a las nuestras, o con las grandes superficies que tienen un tratamiento diferente y que tienen precios con los cuales no se puede competir. O sea que el problema mayor es para la afectación más grande, es para los comercios locales. Nosotros nos alegramos mucho que el sector industrial haya sido eximido del impuesto a los ingresos brutos. Nosotros queremos que al menos se vuelva la situación antes del aumento, que teníamos un punto de diferencia. Y eso es lo que hemos hablado con el gobernador de la provincia, que ha encontrado razonabilidad en nuestro planteo, y además con los senadores provinciales que nos han convocado, hemos expuesto y hemos defendido nuestra posición, recordando que oportunamente durante muchos años nosotros tributábamos el 1,6, y después producto del pacto fiscal federal que fueron eximidos los sectores primario e industrial, se le cargó al sector comercial en un 5%. Sucesivas tratativas nos hicieron llegar al 3,5, pero con el compromiso en los dos pactos fiscales federales y después en un compromiso que hubo de la provincia con el gobierno nacional, de llegar a su eliminación. Nosotros entendemos que no está da la situación para eliminarlo totalmente, en virtud de que esto de alguna manera afectaría al Estado provincial. Pero queremos al menos volver con justicia a lo que teníamos anterior, puesto que ya desapareció los motivos que dieron origen a ese incremento que tuvimos a fin de año. Y sobre todo teniendo en cuenta el sector que es muy importante, que es el mayor fuente de trabajo provee a la provincia, que es el que mayor tributa al erario provincial con su alicuota de ingresos brutos, y es el que mayor participa en el Producto Bruto Geográfico Provincial. De manera que creemos que nos asisten razones, al menos, para considerar esta disminución. Y cuando un comercio tiene que pagar todos estos impuestos, el costo de un alquiler, los empleados registrados, como debe tenerlo para poder funcionar, y tiene en la puerta a su negocio una manta, un mantero o una saladita cercana que no paga impuestos, que no tiene el personal registrado, y que los precios los tiene, obviamente, mucho más barato, la competencia es totalmente desleal y uno se pregunta dónde está el Estado. Y sí, se siente, porque la diferencia con todos estos incrementos de costos, de costos de funcionamiento impositivo, hace que la mercadería ilegal esté al orden del día. Y aunque acá, por ahí, no tenemos muchos manteros, que sean importantes, pero sí afectan los tours de compra, los viajes que se hacen desde distintos lugares de la provincia, que se hacen a la salada, a las saladitas, y eso tiene su impacto en un momento como este, se siente en una forma importante. Y los centros comerciales a cielo abierto han sido una solución para el tema de manteros y saladitas, pero mucho más que eso, también han sido una solución para devolverle competitividad a estos centros comerciales. En Paraná se comenzó hace un par de años la primera parte de un proyecto sumamente ambicioso. Gualeguaychú también ya ha avanzado mucho. Concordia, Concepción del Uruguay, Colón, están en ese camino. Hace días atrás, el centro comercial con la Municipalidad de Paraná firmaron un convenio para avanzar nuevamente sobre este centro comercial a cielo abierto en Paraná. Nosotros habíamos llegado en la gestión de la Intendencia anterior a un avance del 50%, habiendo mejorado todo lo que era cartelerías y luminarias, y completando la parte de bancos, haciendo algunas tareas que no se ven, digamos. Ahora faltaba el otro 50% y finalmente hemos acordado con el municipio avanzar con este otro 50%. Justamente anoche se reunieron los equipos técnicos tanto del centro comercial, de CAME y del municipio, para conciliar un programa de tareas para llevar adelante con la perspectiva de que para fines del 2015 tengamos un avance importante del centro comercial abierto de Paraná que tanto se le merece y que es una opción a todas estas dificultades de la grande superficie. Lo que se trata con los centros comerciales abiertos es tratar de brindar las mismas oportunidades que se brindan en una mega instalación cerrada de seguridad, de esparcimiento, de juego para chicos y de ofertas y atractivo, brindar todo esto en los comercios ya instalados. En este caso se ha elegido como un primer centro comercial abierto la zona de peatonal y una cuadra hacia cada lado, pudiendo haber en el futuro si esta es una experiencia exitosa, si resulta exitosa, trasladarla a otros lugares que hay muchos centros que le falta muy poco para convertirse en centros comerciales abiertos. ¿Esta misma situación está sucediendo? Bueno, Gualeguaychú ya prácticamente lo tiene, Concordia, Colón. Bueno, sí, todos estos, salvo Gualeguaychú, lo tiene, y lo tiene que completar todavía con otro tramo de dos o tres cuadras. Los otros han empezado a trabajar en estos centros comerciales. A raíz del viaje que hicieron varios funcionarios de todas estas intendencias que vos mencionás, que han ido a España y han visto cómo funcionan desde hace 20 años los centros comerciales abiertos que nacieron precisamente para ser una alternativa a las mega instalaciones que funcionan bien y que son realmente un beneficio para el comercio local, con lo que ya tenemos instalado, pero unificando los comercios, poniéndolos en valor y brindando los mismos servicios y atractivos que brinda un espacio cerrado. Nosotros tenemos que abordar el tema de la seguridad, de la basura, de los vendores ambulantes o de los vendores informales, de los espacios para el peatón, que acá en esto hay que considerar que el principal actor de un centro comercial abierto es el peatón y para ello hay que brindarle todas las comodidades para que pueda circular. Ahora, significa también armar una entidad con los actores de ese propio espacio que en definitiva y al final de la tarea ellos van a ser quienes van a administrar ese centro comercial abierto como lo fue oportunamente los amigos de la calle San Martín, pero ahora le darán el nombre que mejor les parezca, pero el acompañamiento del centro es hasta la formación de ese centro y luego continuarán gerenciándose con un profesional que sí lo vamos a capacitar desde CAME para que pueda hacer el ejercicio de su función y poder hacer los atractivos y encargarse específicamente de todos estos ítems, más otros que no los hemos mencionado, para que se encargue y gerencie como si fuera un solo comercio. Y el próximo 14 de noviembre en las instalaciones del Colegio Don Bosco se va a llevar un encuentro del Emprender 2014, un encuentro que hace todos los años la CAME y que tiene la participación de entre 2.000 y 2.500 jóvenes emprendedores. Sí, el 14 próximo de noviembre se reúnen todos los jóvenes del país y sobre todo los de la región en Paraná a tratar todos los temas que hacen al empresario joven abordándolo desde su visión y sobre todo desde a promocionando el emprendedorismo, promocionando la apertura de nuevos emprendimientos, trayendo casos ejemplos que van a demostrar cómo con mucha voluntad y mucha actitud frente a un emprendimiento es posible que sean exitosos. De manera tal que va a haber también expositores de todo el país, se va a abordar el problema de los jóvenes empresarios de distintos puntos de vista y las dificultades que tienen y también en Paraná nosotros vamos a agregar algunos casos ejemplos de emprendedores que no son muy conocidos pero que son un buen ejemplo para que los jóvenes imiten y para que puedan de alguna manera alentarse a hacer los emprendimientos. ¿Para cuánta gente está previsto esto? Tenemos en principio para entre 2.000 y 2.500 personas. Ya se están inscribiendo si tenemos una cantidad importante. Hay que tener en cuenta que vienen de todo el interior de la provincia, también alumnos de los últimos años de algunas facultades, de algunos colegios secundarios que están relacionados con la empresa, nos han prometido su visita. De manera tal que va a ser una interesante jornada, jornada que se hace todos los años en distintos lugares en la provincia. Esta es la octava edición y en esta oportunidad nos va a tocar a Paraná, nos han elegido para hacer esta jornada y a nosotros nos da mucha satisfacción poder cumplir y poder colaborar con los jóvenes empresarios. Diego Albanese de Los Pumas, Pachi Martínez de Quinta Fondo, Ricardo Molinari que es un ingenioso que ha desarrollado un método de lectura para ciegos, o Tiago Galinsky que es el más joven de los empresarios del país, que produce programas de televisión y de radio escuchados en todo el país y que tiene una corta edad y se ha desarrollado con algún impedimento motriz que tiene, pero le ha desarrollado este emprendimiento a pura voluntad. ¿Las inscripciones, los informes? Hay una página, www.emprender2014, donde todo aquel que quiera información puede entrar en la página e inscribirse, pero de cualquier manera, si hay alguna dificultad o tienen algo que consultar en el Centro Comercial e Industrial de Paraná, donde también funciona la sede de la Federación Económica, pueden consultar todos los días en horario de comercio, que los vamos a orientar hacia cómo se participa en este Empreender 2014. Por más, ahora es Revista, y ya están los kioscos de toda la provincia.